Música Sé y lo sé muy bien Que un día se acabará todo esto Que no podrá durar mucho tiempo aún Lo sé, estoy seguro porque así es esto Sé y lo sé muy bien Que un día se acabará todo esto Que no podrá durar mucho tiempo aún Lo sé, estoy seguro porque así es esto Esto es la vida y no hay más Por mucho que lo intentes No hay más Nada y nunca va a cambiar Pero le hago frente a la verdad Nada y nunca va a cambiar Pero le hago frente a la verdad No me la voy a complicar La vida es complicada de por sí Lo mejor es reírle y vivirla así Complicársela a ella antes de morir Recopilando recuerdos No me paro nunca de contar Cuántos besos, cuánto amor Cuánta ternura que la vida me dio Y quiero que mis amigos No se compliquen No se compliquen tampoco En lugar de complicaciones Deberíamos darnos besos Deberíamos darnos besos A montones No, no me la voy a complicar La vida es complicada de por sí Lo mejor es reírle y vivirla así Complicársela a ella antes de morir No me la voy a complicar Lo mejor es reírle y vivirla así Complicársela a ella antes de morir Complicársela a ella antes de morir